Nos acercamos ahora a otra historia en esta mañana de jueves que nos va a acercar a una historia también que les hemos contado días atrás que tiene que ver con Irico, el coche eléctrico que desde junio del año próximo esperamos ver ya como prototipo en las calles de Vitoria-Gasteiz que como les hemos contado y ustedes ya lo saben va a tener y tiene esa capital verde europea para el año 2012. Bueno, en esta historia está también metido una empresa de la comarca, concretamente Guardian Jodio y vamos a conocer algún detalle más de este proyecto que algunos califican de ambicioso. Nos acompaña a esta hora de la mañana Javier López de Ocariz que es el responsable de desarrollo y nuevos productos de la división de automóvil de Guardian Jodio. Javier, bienvenido, muy buenos días Ogunon. Buenos días Ogunon. Bueno, para algunos es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto realista y pegado a lo que demandará en un futuro, bueno, pues esta sociedad, algo relacionado con lo sostenible, con el medio ambiente, con la energía limpia, ¿no? ¿Es el proyecto del futuro? Bueno, todo este tema del coche eléctrico se está moviendo mucho ahora mismo a nivel mundial y bueno, esto representa pues un nuevo proyecto en Euskadi, pues ya que se fabrica con empresas del País Vasco y que supone pues un impulso importante a este proyecto. Bueno, un impulso en el que ha querido estar presente Guardian Jodio y la pregunta es por qué. Bueno, Guardian Jodio viene desarrollando productos en realidad relacionados con la sostenibilidad del medio ambiente desde hace tiempo. Ya con su inversión en el horno impreso fabricamos vidrio para tecnologías solares y también hemos colaborado en proyectos de espejos para temas solares. Esta es una línea más de proyectos que creemos que puede tener mucho futuro y representar algo importante para Guardian Jodio. Bueno, hablando de ese futuro y este proyecto de Irico, se ha estado trabajando durante muchos meses de este mes, de este año 2010, conjuntamente o de forma separada, no lo sé, en lo que se llama un poco el manual técnico, ¿no? De cómo va a ser este coche eléctrico elírico, que es un coche modular, que cada empresa, digamos, que se encarga de una parte, de la parte del vidrio se encargáis vosotros. Pero ha habido contacto, es algo más que un manual escrito, porque a partir de ahora, digamos que se da ese pistoletazo de salida para poner en marcha esos engranajes, esta especie de pieza de cada puzzle, ¿no? Sí, efectivamente, se ha estado trabajando desde enero. Al final, esta idea parte un poco del Instituto Tecnológico de Massachusetts y, bueno, ya andamos siete empresas colaborando en este proyecto que tiene varios puntos importantes. Uno, como has dicho, es que es un sistema modular, que cada empresa se va a ocupar de un módulo. En este caso, Guardian Jodio se encargará de la parte acristalada. Y suministraremos los subconjuntos a cualquier empresa franquiciada que sería capaz de montarlo en cualquier parte del mundo. Esto es una novedad, un poco algo diferente a lo que son las cadenas de montaje habituales. Bueno, es una novedad, no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día del sector de la automoción, ¿no? Lo que conoce, en este caso, nuestro invitado que está desarrollándose en la actualidad. Es, digamos, que el siguiente salto que va a tener que dar este sector, el cambiar un poco la manera de trabajar, o costará. Vosotros es un poco el prototipo, pero, ¿irán por ahí los derroteros? Bueno, esto habrá que verlo en el futuro. Desde luego, es un sistema diferente. Ya como el coche en sí es un coche bastante diferente a lo que estamos habituados, pues este sistema de fabricación también. Es un coche muy futurista. Las imágenes que hemos podido ver, que nos han pasado poco, nos da la sensación de que este biplaza, el Irico, el coche eléctrico, es muy de ciudad y muy manejable, ¿no? Es un coche, bueno, que a todas luces nos lleva, parece, al futuro, pero es más presente que nunca, ¿no? Sí, efectivamente, cuando se ven las fotos parece un coche bastante diferente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no va a tener volante, va a tener un joystick para controlar todo lo que son los movimientos del coche. Las cuatro ruedas son directrices y motrices en sí. La suspensión va integrada en la rueda. Luego, es un coche biplaza que se puede mover en cualquier sentido. Es un coche que se pliega en sí mismo para poder aparcarse en muy poquito espacio. Y que la forma de entrar y salir del coche va a ser por la parte frontal. Bueno, sin duda es curiosísimo. Yo creo que estamos deseando que el primer prototipo, los primeros prototipos, se puedan ver ya hasta a partir de junio del año que viene. Pero, en lo que a vuestro trabajo se refiere, ha sido dificultoso porque, por la imagen que yo tengo de Lirico, es un coche que realmente tiene bastante cristal. Es bastante acristalado, ¿no? Sí, realmente, Guardia y yo he ido a participar en todo lo que es la superficie acristalada, que incluye la parte frontal, que es el paralizas, el techo solar, que en este caso, pues también incluirá una opción de techo solar fotovoltaico para la generación de energía y que ayude a la autonomía del coche. Y, además, los laterales también serán laminados. El paraviso también es un, digamos, un puntero en tecnología, ya que el vidrio será reflejante y, además, será calentable, ya que hay que darse cuenta que el coche no va a tener calefacción propia del motor de combustión. Bueno, esto, desde luego, que a todas luces nos parece innovar, innovar y muchísimo. Esto que se llama I más de más I. ¿Cómo han sido estos meses previos al trabajo? Es decir, habéis tenido que desarrollar, bueno, pues no sé si decir un vidrio especial, hacer muchas pruebas. ¿Se está todavía en esa fase? ¿Cómo es, Jorge? Bueno, en este caso estamos todavía terminando lo que son las especificaciones generales del vehículo. En cuanto a los vidrios, pues más o menos tenemos claras las funciones que va a tener, como te he explicado un poco ahora mismo. Y en el futuro, pues ya habrá que ponerse a trabajar y desarrollar estos paravisas y estos vidrios que van a tener, pues realmente, lo más que hay en el mercado en estos momentos. Y que para Guardián, yo digo, eso va a suponer una innovación importante. Bueno, yo hablaba esta misma semana con el director general de Irico, con Íñigo Antía, y hablábamos mucho en relación a ese futuro, a ese proyecto, al trabajo que se puede generar aquí en Euskadi. Y que, sin duda, en estos tiempos de crisis, pues que más que menos no es que se agarre a un clavo ardiendo, pero sí que está mirando las opciones de cara a seguir mejorando su competitividad. ¿No? ¿Es uno de los argumentos que ha podido barajar Guardián para meterse en este asunto? Sí, sin lugar a dudas, es una línea más de negocio y un futuro diferente para el producto que tenemos aquí ahora mismo en Guardián Yoto, y que puede suponer una complementariedad y un empuje. Vamos, no os lo planteáis como el producto del futuro, sino como algo que pueda ser añadido a lo que ya es Guardián. Claro, claro, claro. Bueno, sin duda, entendemos que se sigue trabajando y mucho en estas empresas que os dedicáis a innovar, a seguir avanzando y progresando. Y esto, sin duda, es una magnífica noticia. Yo no sé si nuestro invitado ha tenido la ocasión de echar un vistazo al prototipo, además de la maqueta, si se ha probado ya algo, si se ha visto algo similar en otros lugares. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Y cómo puede calar esto en la ciudadanía? Bueno, realmente, pues viendo las fotos y el proyecto y el prototipo, pues es un vehículo totalmente diferente a lo que tenemos en el mercado. Realmente este coche no trata de competir con otros coches eléctricos, sino que pueda ser complementario a lo que es la ciudad. Muchas veces, muchas familias tienen un coche aparte o hacen viajes cortos, por ejemplo, de trabajo a casa, andan dos kilómetros y probablemente lo dejan aparcado varias horas. En ese tiempo el coche se puede recargar, lo puede volver a utilizar para trayectos cortos y ese es un poquito el sitio en el que puede este coche triunfar. No digamos sustituir por el momento a otros coches convencionales, pero sí que es el complementario, sobre todo en las ciudades importantes y muy desarrolladas. Bueno, y antes de despedir a nuestro invitado, a Javier López de Ocariz, en contacto con las otras empresas que forman parte de este consorcio para hacer el Irico Car, el coche eléctrico, ¿la palabra es ilusión lo que puede definir esta iniciativa? Sí, es ilusión porque es un reto importante, es una innovación, estamos hablando de realizar un coche con todo lo mejor que pueda haber, con un nuevo concepto. Evidentemente es ilusión, sí. Bueno, pues vamos a despedir y vamos a dejar a nuestro invitado que siga trabajando porque este proyecto, desde luego, merece muchas horas de dedicación a Javier López de Ocariz, que es el responsable de desarrollo y de nuevos productos de la automoción, o de la línea de automoción, en este caso de Guardia en Llovia. Muchísimas gracias, ha sido un placer, es que ricasco. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, gracias, Sonia.